Es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada uno según su capacidad, y se marchó. Inmediatamente se fue el que había recibido cinco talentos, se puso a trabajar con ellos y ganó otros cinco. De igual modo, el que había recibido dos ganó otros dos. Pero el que había recibido uno solo, se fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó el amo de aquellos siervos y les pidió cuentas. Llegado el que había recibido cinco talentos, presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, he aquí otros cinco que he ganado. Su amo le dijo, Bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Se acercó también el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me entregaste, he aquí otros dos que he ganado. Díjole su amo, Bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó por fin el que había recibido un solo talento y dijo, Señor, sé que eres hombre exigente, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve por eso miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo tuyo. Le respondió su señor y le dijo, Siervo malo y holgazán, sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Debías por esto haber dejado mi dinero a los banqueros y al volver yo hubiera recibido lo mío con intereses. Quitadle por tanto el talento y dádselo al que tiene diez, porque a todo el que tenga se le dará y abundará, pero al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará y al ciervo inútil, arrojadlo a las tinieblas exteriores, allí será el llanto y el rechinar de dientes.